El que es de leal con su pareja, sea hombre o mujer, es de leal con su hogar. Saber qué es el matrimonio o qué espera Dios de él, nos hará tomar seriamente este sagrado compromiso. El matrimonio implica renuncia y entrega. Más que vencedores, domingo, 10 horas, solo aquí, 13, 40 años, siempre conectados.